Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente Y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan premosa Por estar sin ti Y por todo lo que te he hecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video